De Chicago, Illinois, Jaime, 42 años. Ayer tuve una discusión muy fuerte con mi esposa de 42 años por problemas en la casa. Mi hija, de 20 años, intervino. Me amenazó con llamar a la policía si no dejaba de discutir con mi esposa. Me molesté mucho. Bueno, hasta le quité las llaves del carro. Ella sabe que es muy grave nuestras condiciones, que estamos sin documentos, que nos echen a la policía, más por violencia familiar. Me hizo sentir humillado. Por cualquier cosa nos pueden deportar. Tenemos casa propia y carros buenos. Creo que no debo permitir que ella como hija ni me amenace ni se porte así conmigo. Ahora, no sé si regresarle el auto, ¿qué me sugieren? No sé qué actitud tomar con ella. ¿O qué más decirle para que esto no se repita? Está usted injustamente tratando a su familia. Primero, ejerciendo una autoridad equivocadamente, con un castigo que su hija no se merece. Pero, sobre todo, ¿por qué discute usted? ¿Por qué no se queda callado? ¿Por qué no guarda respetuosamente silencio mientras su esposa expone aquello que se esté ventilando? Hay, invariablemente, en dos personas, la prudencia de quien calla. Sobre todo para tranquilizarse. Eso puede revisarse más adelante con frialdad. Claro. Dicen que es el prudente el que debe callar y esperar un mejor momento para resolver la situación. No para discutirla, para resolver. Ahora, lo que tiene que hacer es siéntese con su hija y hablen de lo difícil que ya es la situación por ustedes. Para ustedes, ahí, en el núcleo familiar, todos están en un conflicto por la situación que se vive en Estados Unidos. Siéntese, dígale, disculpa, mi hija, estaba yo muy alterado. Yo también provoqué que tú te alteraras. Aquí están las llaves del coche. Debemos de buscar que al interior de la familia haya cordialidad y tranquilidad. Ya las cosas afuera están hechas un caos para que lo repetimos al interior de la familia. Y aplique la regla de los 10 segundos antes de contestar. Por muy ofensivo que sea lo que le digan, espérese. 10 segundos y conteste. Ya el hecho de que nos llame y nos platique lo que le pasa, se nota claramente la disposición que tiene usted de no complicar las cosas que de por sí, como dice Adela, están del cocol. Pero tal como lo dijo aquí, se lo puede decir a la hija. Oye, aquí están tus llaves. Yo no le pediría disculpas, eso sí no, no llegaría tan lejos. Pero tal cual, me sentí ofendido, es delicada la situación. Aquí están tus llaves. Vamos a ponernos de acuerdo de aquí en adelante. Porque además las discusiones de tu mamá y mías son de tu mamá y mías, no tuyas. Ahora, yo también quisiera remarcar que usted dice, mi hija intervino y me amenazó. No lo amenazó. Lo conminó a comportarse caballerosamente. Porque tiene todo el derecho del mundo, por la situación que están viviendo, de hacerlo, de tomar la autoridad y por fin imponer la paz en el hogar. Gracias. Ixtapalapa, Juan López Torres, 65 años. Héctor, tengo una hija de 22 años. Cursa el sexto semestre en Administración Industrial en UPIXA. Ella se aplica en el estudio, pero se va a divertir con sus amigos y llega muy noche. No sé a dónde va. Hace un año se fue a Cancún. Por una semana. No sé cómo obtuvo el dinero, porque nosotros no teníamos en ese entonces. Ayer me pidió permiso para irse a Acapulco este fin de semana con sus amigos. Caray, pues es muy difícil porque la muchacha es buena en sus tareas, las que le corresponden. Pero ya quiere divorciarse de ustedes, entonces sería bueno alquilarle una casa de huéspedes, diciéndole, oye, aquí no nos faltes al respeto, porque no consideramos que sea ejemplar tu comportamiento. Pero llegar a un acuerdo, señalarle disciplina, horarios principalmente y respeto al hogar. Y la libertad que ella pueda tener en tomar sus decisiones. En la carrera de Administración es fundamental que ella aprenda a tomar esas decisiones y valorar lo que ella tiene como valores desde su casa. Ahora los jóvenes quieren descubrir muchas cosas, pero nosotros los padres tenemos miedo a veces de darles ese espacio de libertad que luego a la larga puede llegar a tomar malas decisiones. La diferencia de libertad y libertinaje, decían. Pero no quiero que trunque sus estudios. Pues es muy fácil, a ver tus calificaciones. Si va bien en todo, ¿qué le puedes decir? No le puedes decir nada. Me acabas de confesar a un amigo, ¿cómo dejaste que tu hija se pusiera un tatuaje? ¿Cómo se lo puedo negar si es una perfecta estudiante? ¿Cómo le digo que no? No, órale, adelante. Y me está cumpliendo con su obligación, nada más poniendo como es las reglas claritas. No en la noche porque me preocupó mucho. Y avísame. Y ya.